Ahí se acomoda Ginete Ángel Díaz, de pitoniza, parece estar listo ya. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Los primeros 100 metros, brillante Perla dominando por cabeza. Lady Magic adentro, aparte de afuera, Chiquitina Rojas le van a presentar oposición. Cuando doblan la primera curva, brillante Perla, Lady Magic luchan. También se está igualando ahora a esa lucha Chiquitina Rojas. Entrando a la recta lejana, luchan ahora Chiquitina Rojas afuera, brillante Perla adentro, a cuerpo y cuarto en el tercero, se ha quedado Lady Magic. Sigue la lucha por la delantera cuando van al poste de los 800, siguen parejas. Ahora Chiquitina Rojas domina por el pescuezo, brillante Perla vuelve a la carga adentro y se empareja a dos cuerpos en el tercero, Lady Magic. Sigue la batalla cuando van a los últimos 600 metros, Chiquitina Rojas afuera adentro, brillante Perla siguen en la batalla, a un cuerpo. Lady Magic trata de acercarse afuera desde el tercero a cuatro. En el cuarto lugar adelanta Pitoniza. Entrando en la recta final, brillante Perla un cuerpo al frente, Lady Magic al segundo, Pitoniza afuera pasa el segundo aquí en los 100 metros finales. Es Pitoniza la que pasa a dominar la carrera y se despega con autoridad. Ganando cómodamente, Pitoniza lo hace con unos siete cuerpos de ventaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!